y aquí amenizando este evento nos encontramos este derby vagoneta es un 2007 tiene varias modificaciones tuning algo de lo más destacado pues son sus puertas verticales también hay visión una pequeña entrada de aire en el cofre la parrilla está tan personalizada la fascia los faros tienen sus rines deportivos pero vamos para la parte de atrás que es donde está el sistema de cara audio que le instalaron en esta caja acústica tipo turbo le metieron cuatro subwoofers son de la marca pioner de 10 pulgadas ese modelo de subwoofer salió ya por el año 2002 más o menos aquí también tiene una 6x9 también en pioner pero esas no están conectadas actualmente ahí en esos huecos le van a montar una pantalla y aquí tenemos un buen amplificador este es un road for force gate de cuatro canales de la serie prime ese amplificador de cuatro canales es el que está alimentando los medios y twitter war audio y para los subwoofers metieron este amplificador hyphonic brutus es de 1500 watts y aquí en la parte de arriba se alcanza a ver un capacitor este vehículo es de la ciudad de pachuca el estado de hidalgo su propietario es chofer de una urban estamos en un evento de puras urban aquí está la unidad principal que también es payonair el modelo es fnx 72 1 bt y ahora sí le van a poner un poquito de música para que vean cómo se escucha este sistema y sobre todo porque está amenizando este car show que se realizó aquí en el estado de méxico para que vean cómo se lesiona un día a las que se lesiona pero a la cual se lesiona él 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 Aquí está presente la élite papá Duela y a quien le duela La élite zancar Le llama muchísimo la atención a los niños este vehículo Muchas, muchas personas están pasando a tomarse fotos con este derby vagoneta La élite zancar Con la presión que te des peluca Somos locos por el carácter Esa era la tarjeta del taller Que se encargó de la instalación El cual se encuentra en la ciudad de Tumpango La élite zancar Somos locos por el carácter 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 Con el chico Somos locos por el carácter Y tu vida